y sin más dilatación pasamos al vídeo de hoy os vamos a hablar del que se venga al fútbol club atendiendo una petición de un seguidor del canal el club tiene su sede en la ciudad de calcuta de la india actualmente juega en la indian league que es junto con la indian super league una de las dos más importantes ligas de india el is bengal cuenta con una de las mayores aficiones de fútbol en todo el continente asiático cuenta sobre todo con el apoyo de la población emigrante del este de bengala hoy conocida como banglades por otro lado su mayor rival en la ciudad de calcuta es el equipo del mountain vagán que en su mayoría recibe el apoyo de la población de bengala del oeste el encuentro entre el is bengal city contra el mountain vagán es conocido como el derby de colcata el club fue fundado en el año 1920 en la ciudad de calcuta conocida también como calcuta es considerado como uno de los equipos más exitosos de la india y es uno de los equipos más apoyados del país es el único equipo en conseguir el triplete ganando la ifas y el la duran cap y el rovers cap en el mismo año en 1972 y 1990 el is bengal fue el primer equipo de la india en ganar un torneo internacional asiático con justo el campeonato de clubes del asean en el año 2003 contra el tero sasana de tailandia en los demás 14 torneos continentales donde ha participado nunca ha podido avanzar más allá de los cuartos de final conseguido en dos ocasiones el club disputa sus partidos como local en el salt lake stadium también conocido como el estadio de la juventud india el recinto fue construido en 1984 y llegó a ser el estadio más grande de la india y el segundo estadio más grande del mundo con capacidad para 120 mil personas en 2013 tras una gran remodelación con miras a ser un estadio más cómodo se instalaron botecas individuales en la totalidad del estadio lo que redujo la capacidad a 85 mil espectadores muchos de los partidos de la selección nacional de fútbol de la india se disputan en este estadio aparte del icon de iris y sesete bengal también juegan de en este estadio los clubes del mount vagan de la ilige y el atlético de kolkata de la india en superligue después de la independencia de la india la creciente inmigración desde bengala del este convirtió al derbi de kolkata en uno de los más seguidos su popularidad se incrementó durante la década de los 60 y 70 y hoy ya no es raro ver partidos entre los dos clubes rivales de calcuta que superan los 100.000 espectadores el is bengal city también mantiene una rivalidad contra otro equipo de calcuta como es el one medan sc ese enfrentamiento es conocido como el mini derbi los is bengal ultras son el principal grupo de seguidores del club en cuanto a títulos el club ha ganado en 2001 2003 y 2004 la nacional fútbol ligue y que ahora es conocida como la indian league la indian league comenzó a disputarse en 2007 sobre las bases de la extinta nacional fútbol ligue que en 1996 fue el primer intento de crear una liga de fútbol nacional para el país además el east bengal fútbol club ha conseguido ganar ocho copas de federación y tres supercopas de la india en 1997 2006 y 2011 el origen de la antorcha de su escudo es el siguiente en 1930 la india fue barrida por la satiagraha de gandhi y que tuvo un efecto en el fútbol debido a esto los clubes indios boicotearon la actual liga de fútbol de calcuta a mitad de la temporada en medio de mucha confusión el royal regiment fue declarado ganador en la primera división sin embargo al east bengal no se le permitió ascender a la primera división miles de seguidores y funcionarios de bengala oriental decidieron celebrar una marcha de protesta en el este de bengala fue en esta marcha que los manifestantes llevaron antorchas de fuego esto le dio a los funcionarios del club la idea de una antorcha para utilizarla como el emblema del club y que se ha mantenido hasta el día de hoy el club es conocido también con el sobrenombre de brigada de rojo y oro te ha gustado el vídeo quieres saber más de otros equipos entonces no lo pienses más y suscríbete al canal de youtube de clubes del mundo publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta